¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos, ya que el equipo de la América se enfrenta al Necaxa. Amigos, dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si creen que las águilas de la América vencerán al Necaxa. También, comenta aquí abajo en la caja de los comentarios, ¿Desde qué ciudad o país es que apoyas a las águilas de la América? Amigos, como sabemos, en algunas ciudades este partido no será transmitido, y así que si tú no te lo quieres perder, te recomiendo que te suscribas a este canal, y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación, esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Así es amigos, vayan suscribiéndose y vayan dejando su buen like si no se quieren perder este partido. Y bueno cracks, ¿Vaya partidazo tendremos? Yo diría que es el partido de la jornada, por el buen momento que viven estos dos equipos, y en esta ocasión amigos, el equipo de la América visita al Necaxa, en cancha del Estadio Victoria. Amigos, en este video voy a darle los horarios y los canales, en los cuales ustedes podrán disfrutar y podrán ver de este partido totalmente en vivo. Así que amigos, no se me despeguen, vayan dejando su buen like, y también vayan suscribiéndose. Amigos, lamento informarles que este partido entre América y Necaxa, únicamente va por televisión de paga, únicamente se podrá ver por la señal de VIX, o por el canal de cable de 2DN, y bueno, nuevamente nos dejan sin poder ver al superlíder a la América en televisión abierta, ya que únicamente va por televisión de paga. Amigos, este partido se va a jugar el día de hoy sábado, y dará inicio a las 7 de la noche, hora del tiempo del centro de México. Amigos, el equipo de la América llegaba como superlíder al inicio de esta jornada, sin embargo, el Monterrey los destronó ya que terminaron por vencer a Juárez. Cracks, si las Águilas de la América pierden y el Santos gana, los guerreros podrían hacer posición del lugar de la América, y bueno, las Águilas necesitan sacar el día de hoy los 3 puntos. Amigos, como recordaremos, las Águilas vienen a sacar los 3 puntos ante el Atlético de San Luis la jornada pasada, mientras que el equipo de Necaxa viene de caer en su visita a Santos Laguna, ya que perdieron 3 a 1. Y bueno amigos, el partido entre América y Necaxa, como ya se los mencioné, lo podrán seguir únicamente por el canal de VIX o bien por tu DN. Y dará inicio a las 7 de la noche. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like si este video les ayudó o les informó, y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video.